Bueno, mi gente, yo soy JJ Rodríguez, aquí estamos en Remixer Show, orientando a la gente. Y tengo un amigo mío que llevamos años bregando con unas plataformas de motivaciones, pero este caballero que está al lado mío, es un hombre que no solamente ha ayudado a miles, a miles y a miles de personas, porque es que tengo que decirlo así, porque ya son 40 años de motivando a la gente, 40 años plus, perdón, motivando a la gente y proyectando que el ser humano puede más de lo que es capaz. Y sin más preámbulo, lo que yo les prometí a ustedes, el conferenciante primero en español y en Latinoamérica, que yo puedo entender así, al nivel más alto que yo creo, de Dale Carnegie, el señor J.R. Román, que está en cambio, que más comentamos. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos contentos, motivados, entusiasmados, muy bien agradecidos y comprometidos a seguir dando, a seguir centrando. Nuestra tarea es facilitar, nuestra tarea es inspirar, nuestra tarea es crear confianza y esperanza de que detrás de cada adversidad siempre hay una bendición. Y yo digo que esta experiencia que estamos viviendo del COVID va a despertar el potencial de la gente, nos va a sacar de la zona de comodidad, va a despertar las habilidades y nos va a llevar a otro nivel. Yo creo que una vez que pase esto, va a haber una expansión en la economía, una expansión de nuevos proyectos, porque una vez que tú tocas fondo y llegas al fondo de la piscina, no puedes bajar más, tienes que empezar a subir y estamos listos para empezar a subir. Y gracias por darme la oportunidad de compartir con tu público y con tu comunidad. Fantástico. Mi hermano, estamos entrando de lleno en lo que es el coaching digital. Tú también has desarrollado, has invertido mucho tiempo en desarrollar esta plataforma. Vamos a entrar de lleno. ¿Cómo se llama esta plataforma? ¿Por qué lo desarrollaste? ¿Cómo vamos a seguir motivando a la gente? Pues mira, tú sabes, como dijiste ahorita, yo llevo cuatro décadas, comencé en el 1980 a dar conferencias, en el 90 me convierto en autor, he escrito 38 libros en el área de liderazgo, motivación, servicios a clientes, ventas, negocios, pero todavía no he terminado, todavía no he terminado, todavía falta mucho por hacer. En esta carrera decidí crear una plataforma que se convierta en un seguimiento automatizado para darle coaching a la gente. Y ya no voy a explicarte, motivando.com es una plataforma que tiene tres niveles, conéctate, conéctate el primer nivel, lo que hace es que crea conciencia para que la persona entienda que hay un potencial. Y voy a hablar de ese potencial. El primer potencial que tenemos es que podemos pensar, crear, imaginar posibilidades. Y me estoy tocando la mano porque para mí, para representar el cerebro, yo uso el puño. La parte frontal tuya de tu cerebro, esta parte que está aquí, representa el 40% de tu cerebro, es la neocorteza. Y la neocorteza es el director ejecutivo del cerebro, es el que dice dónde me enfoco, cómo administro las emociones, qué va primero, analizo. Es el ejecutivo que ejecuta un plan. Entonces, esa neocorteza tiene, ese cerebro completo tiene 90 billones de células, pero que a la misma vez se comunica con millones de otras células y crean unas raíces. ¿Qué pasa? Que eso nos hace especiales, eso es único. Para que tengas una idea, aquí en este cerebro, o en el cerebro de la persona, se generan tantas y tantas comunicaciones, que esas 90 billones de células neuronas, con todas las comunicaciones que tiene, tiene más estrellas que las estrellas que tiene nuestro sistema solar. Eso es así. Y esa es una persona, y tenemos 9.000 millones de personas en el planeta Tierra. Eso lo tienes que multiplicar por, o sea, que son 9.000 millones de personas que tienen una idea, una forma de pensar, la capacidad de crear, imagínate, si se unieran esas voluntades y esas fuerzas a enfocar y a buscar soluciones a los peores del mundo, tendríamos un planeta perfecto. El segundo punto que tienes que entender es que el cerebro tiene tres partes. Hablé de la primera parte, la neocorteza, para que entienda, ninguno de los seres que viven en el planeta Tierra, la neocorteza representa el 40% de su cerebro. Para el gato, representa el 3% y para el perro el 7%. ¿Me sigues el punto? Ok, ese cerebro tuyo y el mío y el de mis amigos que están aquí, tiene un cerebro dentro del cerebro que yo lo represento aquí dentro, porque está entre estas dos orejas mías, ahí en el medio de la cabecita, ahí está el cerebro límbico. El cerebro límbico es el cerebro emocional que te genera la química para tú poder interpretar el pensamiento que estás generando, que tú generas 60.000 pensamientos al día. Esos son 2 millones de pensamientos al mes. Esos son 24 millones de pensamientos al año. O sea que tú estás generando pensamientos, pero el 90% de esos pensamientos son repetitivos. Y tú caes en un piloto automático y si estás programado negativamente y crees que no puede, que las cosas están difíciles, eso se sigue repitiendo y te sigue saboteando. Ese cerebro límbico tiene la capacidad de generar las hormonas de la felicidad, que se conocen como la hormona de la dopamina, que cuando tú recibes un cheque, estás feliz, estás contento, eso va a la sangre y te hace sentir entusiasta, motivado. La hormona de la serotonina que genera el cerebro evita que tú te deprimas, evita que te da un sentimiento de bienestar. Es como cuando comes una buena comida y dices, oye, qué buena estuvo esa comida. Ahí se generó serotonina. Oxitocina es la hormona del amor. Cuando tú ves una persona atractiva, o estás enamorado, o tienes un bebé, se dice que la mamá cuando está pariendo genera mucha oxitocina, porque esa es una hormona que te da valor, le valen valentía. Entonces cuando los muchachos se enamoran por primera vez, genera mucha oxitocina y se la juegan, porque están enamorados de ese niño o de ese niño. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante que tengamos conciencia que tenemos una fábrica de hormonas que nos producen felicidad. No hay que beber, no hay que fumar, no hay que hacer desarrego para sentirme feliz, porque la felicidad está dentro de ti y está en el pensamiento y en la creencia. Ok. El tercer elemento, en la parte de atrás del cerebro, tú tienes la parte visual aquí. Y esta parte visual es muy importante porque el quien está viendo no son los ojos, sino es el cerebro. Está bien importante, tú miras y no ves. Pero no estás viendo porque el cerebro no está enfocado. Ahí está el mensaje. Entonces, ¿qué pasa? Además de eso, este cerebro límbico es el que te mantiene vivo mientras tú estás durmiendo. Porque te regula los pulmones, la respiración, la circulación de la sangre, el corazón se mantiene vivo. Esto significa que es un cerebro bien importante. Ya tenemos dos partes. Y la tercera parte, que es el cerebro reptil, que es la parte acá abajo. El cerebro reptil. Por el total de ellos que has vivido, si has vivido 40 años, tienes grabado aquí 350.000 horas de vida vividas y grabadas donde están tus ideas, experiencias, conocimientos. Ahora, ¿qué sucede? En ese cerebro hay unos recuerdos y hay unos hábitos. Quiere decir que el cerebro de la creatividad, la neocorteza, el cerebro del hábito es el reptil, que es el que tiene el hábito de fumar, el hábito de quedarse en la cama todo el día y no salir, el hábito de hacer cosas buenas. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante porque Motivando.com lo que quiere es darle una plataforma al estudiante para que pueda conocerse y pueda reprogramarse y hacer una regenería mental. No sé si esta idea que te estoy dando te da dirección por donde vamos. Pero esta es la primera parte. Es como que, bueno, JR, en tu experiencia y en la mía de ser conferenciante y charla, tú sabes que el temor es una de las cosas que para mucha gente. El miedo. El miedo. Y eso, como tú dijiste, eso genera hormonas que, como tú dices, te quedas en la cama, te da depresión, hacer lo que no debes de hacer. Ahora, Motivando.com, tú has hablado siempre de una palabra muy importante, una reprogramación. ¿Cómo eso ocurre? Eso ocurre a través de crear conciencia dónde tú estás hoy, quién tú eres y hacia dónde quieres ir. Quiere decir que es un mapa de reingeniería personal para tú empezar a ver la verdadera persona que tú eres o la persona que tú aspiras a ser. Si tú no tienes un sueño, no tienes una meta, no sabes para dónde vas, no sabes cuáles son tus dores, talentos y habilidades, pues tú te quedas haciendo automáticamente lo mismo que has hecho los pasados 20 años. Ahora, el sistema te despierta, te empieza a dar herramientas para que tú empieces a organizar ese pensamiento y empieces a identificar las creencias que te mueven y las creencias que te paralizan. Yo no sirvo, yo no puedo, yo he fracasado, no tengo dinero, no sé bien inglés, y te empiezas a dar excusas y las excusas satisfacen solamente el que las da y debilita el carácter del que las acepta. Entonces, en el primer nivel, conéctate, lo que hacemos es concientizar a la persona dónde está y para dónde quiere ir, trabajando con el tema del pensamiento, con el tema de la dieta mental, con el tema del cambio. Son seis módulos que están grabados pero están grabados de una forma interesante porque tiene unas 24 conferencias en audio, unas 20 conferencias en audio, tiene seis videos de seis seminarios que te van a ayudar a capacitarte y tiene un promedio de unas 20 artículos para que tú leas y vayas entendiendo. Eso viene acompañado con un sistema de seguimiento donde una vez que la persona se registra empezamos a invitarlo a los lunes a las ocho de la noche a la sesión de coaching de alto nivel vía Zoom donde ahí vienen los estudiantes a compartir y reciben una conferencia de seguimiento. Además, los martes a las siete de la noche seguimos compartiendo con el tema conectando con gente buena que ahí le vamos a estar aclarando dudas y dándole herramientas de cómo podemos salir del estancamiento, cómo romper esos bloqueos que impiden tu éxito. El miércoles tocamos el tema únete a motivando.com porque este programa tiene un programa de afiliados que si tú no quieres promover te puedes registrar y te vamos a estar dando unos training para que tú tengas un enlace que compartes y al tú tener tu cuenta de Paypal nosotros vamos a acreditarte los días 15 un por ciento de todo lo que se haya depositado a través de tu esfuerzo de haber compartido el enlace y que la gente se haya inscrito. El jueves tocamos el tema de coaching de liderazgo. Y entonces pues uno puede reinventarse y puede ganar dinero también. También, también porque la idea es ayudar a la persona financieramente que levante unos fondos y se pueda levantar. Entonces el jueves tiene la sesión de coaching porque la meta de nosotros es fortalecer el liderazgo de la persona para que pueda crecer y se pueda desarrollar. Quiere decir que el primer nivel ya tiene seis módulos. Entonces pasas al segundo nivel que se llama Transformate y en la parte de la transformación tocamos seis módulos más con 20 artículos, 20 audios y la persona va escuchando y lo va a escuchar en el teléfono. O sea, todo esto se hace en el teléfono. No tienes que entrar a ir a un Zoom y tienes que ir a Facebook. No, tú tienes en el teléfono una página y tú tienes tu código para entrar a tu sistema. Ahí hay 12 módulos. Entonces el tercer nivel que es Reinvéntate que son seis módulos más va a llevar al participante a trabajar en su liderazgo, en la parte del estrés, en la parte de organizarse y con esos 18 módulos la persona va a tener un sistema de seguimiento tanto en el teléfono como en el sistema automatizado que la persona va a estar recibiendo información, invitaciones, artículos, seguimiento. O sea, que no va a estar solo y va a estar acompañado de 24 horas. JR, esto es como un grupo de apoyo porque si tú quieres salir... Es un grupo de apoyo para... Es un grupo de apoyo con la intención de crear líderes que luego en el futuro si deseas certificarse como facilitadores en la Academia del Circo del Éxito hay un programa para certificar líderes que pueden hacer el trabajo que yo hago. Fantástico. Porque la meta es transferir el bastón porque en algún momento yo me voy a retirar y la meta es tener miles de facilitadores alrededor del mundo que sigan llevando este mensaje tanto el mío como el banco de recursos que tenemos de apoyo porque nosotros tenemos un sinnúmero de expertos que nos apoyan tanto en la parte de tecnología en la parte de negocio en la parte de liderazgo que son gente que están apoyándome a mí también en mi desarrollo profesional y esos son los recursos que yo quiero transferir. Ahí, por ejemplo te voy a poner un ejemplo nosotros queremos ayudar a la gente a que escriban sus libros hay mucha gente que ha estado 15, 20 años haciendo una carrera y quieren dejar ese conocimiento pues nosotros creamos Ediciones Semillas que es una casa editorial que te ayuda a que tú puedas escribir y publicar y mercadear tu libro y ya próximamente ese curso está disponible y es una plataforma que en una futura entrevista yo te voy a presentar ¿ok? Entonces estás hablando de que nosotros vamos a seguir integrando herramientas opciones y podemos empezar bien bajito para las personas que económicamente no tienen una finanza próspera bien bajito y van creciendo y van desarrollando si quieren usar la plataforma para levantar fondos y pagar sus costos lo pueden hacer porque tiene un sistema de afiliados o sea que ese es un resumen de 10 minutos de 30 años de trabajo porque en ese lugar tú tienes mi historia completa mis 18 seminarios yo tengo más de 50 seminarios pero hay 18 seminarios de los más efectivos en el desarrollo del individuo entonces si la persona quiere desarrollar un nuevo estilo de vida quiere crecer financieramente quiere crear una transformación personal quiere hacer una reingeniería mental este es el lugar y hay que comenzar rápido a trabajar para sacarle el jugo a este año o sea que el año que viene podamos ir creciendo expandiendo estamos en los mejores momentos de la historia de la humanidad nunca antes habían existido tantos recursos tanta tecnología tanta inteligencia artificial y en estos próximos 15 años va a haber más cambios que en los pasados 100 años y en los pasados 100 años hubo más cambios que en los pasados 1900 años quiere decir que somos una generación privilegiada y tenemos todos los recursos para seguir llevando el mensaje mi hermano una de tus frases favoritas tiene que ver algo con pagarlo al contado como es que tú dices el precio del éxito se paga por adelantado y al contado y se paga trabajando no se puede cargar una tarjeta no se puede coger un préstamo hay que pagarlo y hoy estamos poniendo en bandejas de plata unas herramientas poderosas que si yo hubiese tenido eso cuando yo comencé en el 80 hubiera sido extraordinario pero no existía no existía el internet no existía el facebook no existía el youtube no existía esta plataforma de zoom cuando yo comencé lo que existía era un overhead y un plástico exactamente así no fue hasta el 90 que pudimos comprar una computadora y comprar un proyector que en esa inversión gaste 15 mil dólares entre el proyector y la computadora 15 mil dólares en aquel tiempo era mucho dinero hoy yo voy a dar las conferencias y las compañías tienen las computadoras tienen los proyectores yo lo que tengo que llevar es el usb o mandarle por email la presentación que voy a dar y ya antes pues yo hacía cassette y vh después hice cd y dividí ahora no hay que hacer nada está todo digitalizado y entrando a motivando a punto com si tú fueras a pagar todo lo que hay ahí ahí hay miles y miles de dólares invertidos porque tienes que yo en estos pasados 40 años yo he tomado cientos de seminarios certificaciones viajes por muchas partes del mundo para prepararme y para ayudar a las futuras generaciones y estoy viendo mis sueños realizados porque hoy yo cuando me vaya del mundo porque todo el mundo se va a ir me puedo dejar un legado para que mis nietos mis nietos vean lo que su abuelo hizo y lo que dejó que son principios que no cambian porque lo que estamos enseñando es como la ley de gravedad que tú puedes irte a cualquier parte del mundo te trepas a un edificio de 25 pisos te tira te va a pasar lo mismo te vas a matar porque son principios son leyes y nosotros hemos tenido el privilegio que en estos pasados 30 años se ha estudiado más el cerebro que en los pasados 2000 años porque en la época de los años anteriores 1600 1700 el cerebro se le dejó a la iglesia y el cuerpo lo atendió la medicina hoy eso se integró y la medicina y lo científico y las nuevas teorías de posibilidades que hay han creado entonces una forma de ver al ser humano una forma interesantísima y diferente de que puede crear y puede imaginar y puede convertir esas metas esos sueños en realidad y yo he sido privilegiado en poder estudiar con los expertos de esos temas y todavía sigo estudiando porque aquí no se puede dejar de estudiar porque lo que yo aprendí en el 90 no es lo mismo que se enseña en el 2021 y lo que se va a enseñar en el 30 va a ser diferente a lo que estamos enseñando hoy porque ya hay equipos que me lo ponen en mi cerebro y me leen cómo está la energía si estoy deprimido si estoy entusiasmado y automáticamente van viendo que la persona va cambiando los pensamientos y el cerebro va cambiando y eso se retrata y se analiza yo lo estoy viendo con la nueva tecnología de la neurociencia y de las distintas técnicas nuevas que se están identificando para ayudar a la persona a transformar su forma de pensar queremos llevar ese mensaje a la comunidad hispana que regularmente recibe la información con 10 o 15 años después que salió la información en este caso se la estamos llevando recién salida calientita recién hecha para que la empiecen a aplicar y empiecen a ver cómo se hace una transformación y empiecen a ver que estamos en los mejores momentos vivimos en un gran país todo el mundo quiere venir para acá tú lo estás viendo en la frontera lo estás viendo en Europa la gente quiere venir a Estados Unidos porque es un país que presenta unas oportunidades yo lo he vivido yo soy original de Puerto Rico si me hubiera quedado en Puerto Rico pues no podía hacer lo que estoy haciendo ahora porque todavía Puerto Rico tiene un internet retrasado y la mentalidad es distinta hoy yo estoy aquí yo vivo en Estados Unidos desde el 90 hace 30 años y esa transferencia de yo poder compartir con compañías americanas que tienen interés en trabajar con el mercado hispano y eso fue lo que me llevó a mí a toda Latinoamérica en adición a eso nuestra casa editorial editorial Vida que fue quien publicó mis primeros seis libros que me llevó a todos los países de Latinoamérica incluyendo Brasil donde mi libro está traducido al portugués a mí me parece que estamos en unos momentos espectaculares pero tenemos que romper los bloqueos las creencias negativas que nos están paralizando ahí es donde está la crisis y para eso estamos aquí eso en ese punto esa crisis porque estamos viviendo mira hay que ser hay que ser mirar la vida con visión esto del COVID es algo que no se había visto en 100 años hay gente que está deprimida hay gente que está triste hay gente que quiere creer sus propios se fabrican yo sigo diciendo que la gente se fabrica sus propias mentiras para poder justificar no hacer nada y tú con con más de 40 años de experiencia que has puesto esta experiencia en motivando.com no veo porque es que es un valor inmediato porque tú estás hablando de que de que tu sistema va a corromper esas mentiras en otras palabras va a es como como un antivirus es un antivirus es un antivirus para tú poder romper los bloqueos que impiden tu éxito porque hay una programación de automatización que si no la si no la paraliza si no la cambia pues entonces vas a tener los mismos resultados y una buena definición de locura es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes hacerlo siempre siempre hacer lo mismo y esperar que el resultado sea diferente nosotros estamos trabajando para producir resultados diferentes y yo personalmente déjame decirte que el 16 de marzo del 2020 yo iba a montarme un avión y me llamaron el día antes y me dijeron mira onda está cancelada la conferencia por lo del coronavirus para antes de finalizar marzo ya yo había recibido la cancelación de 85 conferencias que tenía en el 2020 claro yo venía hace años trabajando con el internet con facebook que en facebook llevo 12 años escribiendo poniendo videos en youtube que ya tenemos más de 150 videos hacíamos conferencias en su toda la semana entonces cuando llegó esa crisis hicimos así bueno pues ahora vamos a empacar toda nuestra información para ponerla 24 horas 7 días a la semana en el teléfono porque está o sea puedes coger en la computadora el ipad y voy al teléfono entonces la gran mayoría de la gente está con el teléfono todo el día mandando mensajes haciendo llamadas mandando textos whatsapp entonces ¿qué sucede? que la crisis nos ayudó a reenfocarnos porque este es el futuro y el presente la tecnología llegó para quedarse y a pesar de que esto cambió radicalmente lo que está cambiando es que la gente se acondiciona ahora a hacer la compra vía internet a estudiar online a conversar con la gente vía sub o vía internet por la plataforma que use y entonces se creó una nueva cultura la cultura de la enseñanza del aprendizaje y hoy la gente tiene más información que la que tenía la gente en el 1900 o en el 1950 entonces tenemos toda la información en Google tú pones lo que tú necesites y te va a decir cómo se resuelve de qué se está hablando entonces somos gente privilegiada ahora lo que nosotros queremos enseñarle a la gente es el paso a paso cómo tú haces esa transformación cómo tú te conectas con una comunidad que te va a dar seguimiento porque va a ser divertido la cantidad de material automatizado que la persona va a estar recibiendo que va a poder mantenerse activado y enfocado y va a ser divertido porque entonces eso va a generar los testimonios que esos testimonios se van a seguir compartiendo y eso va a crear la comunidad de motivando.com a nivel mundial y como tú dijiste va a ser un foro que va a durar por los próximos mil años así que motivando.com esperamos que esta pandemia se vaya y esperemos que la próxima vez que podamos hacerte la entrevista que lo hagamos en vivo en nuestros estudios de la Bilingüe World Broadcasting Network en Longwood así que tenemos que hacer eso te agradezco te agradezco esa invitación pero te exhorto a que te hagan miembro de motivando.com que como afiliado no sé si ya ya yo me registré ya yo ya tengo mis links y los estoy repartiendo por todos lados perfecto perfecto entonces lo bueno es que cuando tú abres tu cuenta de Paypal el email que tú usas en Paypal es el que usas para abrir tu cuenta de afiliado en motivando.com y los días 15 el sistema cuadra a todas las personas que se registraron de quiénes son los que lo invitaron y el sistema le va a pagar el 25% de lo que haya pagado ese cliente directamente a la cuenta de esa persona y eso se presenta un apoyo económico que mucha gente va a poder disfrutar de esto también fantástico pues mi hermano motivando.com todo el mundo tiene que meterse ahí a registrarse ya saben si tienen cuenta de Paypal y quieren hacer dinerito motivando.com están todas las instrucciones si no hay unos teléfonos que te pueden orientar o si no llaman a JF que yo yo te juzgueo con JF que nos vamos eso pero este es JJ estamos en King Inks el show sigan con estos próximos videos que nosotros regresamos yo estoy en Puerto Rico nos vemos que nos vemos y nos vemos